Aquí vemos las primeras pinturas de la zona de Hatunhuayco. Y tal como ustedes se están dando cuenta, nosotros suponemos que sean unas pinturas demasiado antiguas. ¿Por qué? Porque todas se van en dirección hacia Espinar. Ah, es verdad, ¿no? Ah, es verdad. ¿Dónde está la cuenta de aquí? ¿Sí? Parece la... Claro, güey. ¿No es cierto? Ah, ya está, voltea, voltea. Ahora, acá.